Vamos a ver, un chico se topa con una garza la cual hace viajar entre mundos, por lo que pronto se encuentra con un anciano sabio que le muestra la piedra mágica que lo creó todo. Así que ponte cómodo y déjate cuento, el niño y la garza. Esta película comienza con un chico llamado Maito, quien está en Japón hace muchos años, donde parece que había constantemente problemas, por lo que en uno de esos perdió a su madre. Pasan 4 años de esto, Maito y su padre dejaron Tokio para mudarse al lugar donde tienen su trabajo, en el lugar Maito y su padre llamado Choichi llegan, y este último le presenta a su actual pareja llamado Natsuko, quien es la hermana de su madre mientras que Maito le saluda muy amable, ya que sabe que pronto tendrá un medio hermano. Entonces Natsuko se lleva a Maito a casa, ya que Choichi tiene que regresar a su trabajo. Pasa un rato, Natsuko y el chico llegan a casa, donde ven que una extraña garza los recibe, la cual parece que solo los observa. Llegan con las encargadas de la casa donde Natsuko les presenta a Maito, por lo que están contentas de tener a alguien más en casa. Después le muestran su habitación a Maito, quien solo se recuesta para echarse una siestecita. Al mismo tiempo que la garza pasa por la ventana, pero el chico ya estaba muy dormido, mientras que Maito tiene un sueño del día que perdió a su madre, la cual le dice que tiene que irse y el chico no puede hacer nada. Después Maito sale afuera, donde vuelve a ver la garza de antes y nota que esta se mete en una torre, por lo que Maito curioso se acerca al lugar, y empieza a entrar mientras que recolecta las plumas que el ave dejó. En ese momento unas ancianas lo ven, así que le piden que salga y lo llevan de regreso a casa, donde Natsuko le cuenta que esa torre fue construida por el tío de su madre, quien era muy inteligente pero lo malo es que un día desapareció, y creen que fue porque su mente se vio afectada por tantos libros que este leyó. Además le hace saber que el lugar suele ser muy peligroso, es por ello que trataron de encerrar la entrada, por lo que Maito le dice que ha entendido y no se acercará más. Pasa un rato, Maito sigue teniendo visiones con su madre, pero esta vez ella le pide que la salve. Por la noche llega su padre quien le dice a Maito que por la mañana lo llevara a la escuela, y que lo llevan en el auto para que todos queden impresionados. Mientras que Natsuko le dice que hablaron con todos los maestros para que lo reciban. Al amanecer lo lleva a la escuela con el auto donde todos quedan impresionados, ya que para estos tiempos es muy novedoso. Mientras que Maito entra a clases, pero lo malo es que la salida tiene problemas con algunos chicos. Así que al ir de camino a casa es una piedra para dejarse aún peor, puesto que el chico no quiere que lo manden de nuevo. Llega a casa donde rápidamente lo curan, y su padre al llegar le pide que le diga a quien lo hizo, pero no a recibir respuesta preferir a la escuela por explicaciones. Luego al quedarse solo la gaza asoma la cabeza por la ventana, y le habla a Maito por su nombre, a quien extrañamente le pide ayuda. Por la noche Maito escucha que el ave se la pasa rondando por su casa, por lo que decide prepararse y agarra un palo para salir a buscarla, pero pronto la garza aparece y se lo quita. Entonces se acerca a él y Maito le pregunta por qué siempre lo está siguiendo, mientras que la garza le contesta que por fin ha llegado el elegido. Además de que le pide que lo siga para llevarlo con su madre, ya que le hace saber que aún puede verla. Mientras que muchos peces empiezan a aparecer y Zapo lo empiezan a rodear, a tal punto de que lo dejan todo cubierto. En ese momento llega Natsuko, quien usa una flecha para espantarlos mientras que Maito termina dormido. Pasa un rato Maito despierta y nota que el palo que traía se desborona, mientras que la garza sigue rondando. Después va a ver a su tía quien está reposando, ya que se entera que pronto tendrá su hermanito. Mientras que Maito ve que la garza le dice que lo están esperando, así que Maito se las arregla para crear un arco y practica su puntería, pero parece que las flechas no son muy buenas. Entonces recolecta plumas y mejora sus flechas, mientras alcanza a ver que su tía camina por las afueras. En ese momento nota que con las plumas de la garza sus flechas son mucho más precisas. Pasa un rato se da cuenta que las ancianas buscan a Natsuko, ya que parece que esta desapareció, por lo que Maito recuerda que la vio al amanecer y empieza a seguir el rastro al cual lo lleva a la torre, donde la garza le pide que entre, mientras que una anciana trata de detenerlo, pero ya es tarde, puesto que ambos terminan encerrados dentro. Luego la garza les pide que lo sigan, donde le muestra que ya está su madre en un sofá, pero lo malo es que cuando Maito se acerca, esta se desvanece, por lo que Maito se molesta con la garza a la cual le lanza una flecha, así que le termina dándone el pico, mientras que esta parece que se transforma en un ave humanoide. Al mismo tiempo un anciano desde lo alto le llama la atención a la garza, ya que le dice que debió haber sido el guía de Maito y no lo hizo muy bien. En ese momento todos empiezan a ser sacados del lugar, donde Maito termina en una playa y se acerca a una puerta de oro. En ese momento muchos pelicanos estaban cerca, así que se lanzan sobre él y terminan abriendo la puerta, por suerte llega un chico y le echa la mano para quitárselos, además hace un hechizo con un círculo y lo saca de este lugar, mientras le dice que esa puerta es de un cementerio. Luego junto al chico atrapan un pez, el cual llevan a un lugar donde lo preparan para alimentar a muchos, por la noche le dice que no vaya a tomar ninguna de las muñecas que están ahí, ya que parece que estas los están protegiendo, mientras que nota que se parecen mucho a las ancianas de su mundo. Después nota que las criaturas que alimentaron llamadas Guaraguara están volando y van al mundo de arriba, mientras que Riku le dice que ellos serán personas como él, ya que estas no estarán en su mundo, pero lo malo es que llegan los pelicanos y parece que se ven en problemas. Por suerte llega una chica llamada Hime y los ahuyenta con algunas habilidades de fuego. Después Maito ve un pelicano muy afectado, quien con su último aliento le dice que su especie ha llegado ahí y no tiene nada que comer. En ese momento llega la garza quien quiere llevarse a Maito, mientras que Kiriko cree que sería lo mejor, por lo que les dice que deberían llevarse bien. Mientras tanto en el mundo normal, Choichi y su gente buscan a Natsuko y Maito, pero parece que no encuentra nada. Al mismo tiempo las ancianas le dicen a Choichi que la torre cayó del espacio, donde el tío de Natsuko construyó la demás torre alrededor de ella, además de que le hacen saber que su esposa alguna vez se perdió en este lugar, pero al pasar de los días esta regresó. Por otro lado, Maito ayuda a la garza para que se sienta normal como antes, pero llegan a un lugar donde hay muchos pericos peligrosos, por lo que la garza los distrae para que Maito pueda pasar, pero al llegar a la casa donde supuestamente están Natsuko, se encuentra solo con los pericos, quienes parece que se lo quieren almorzar. Por suerte llega Hime y quien al enterarse que buscan a Natsuko, le dice que ella es su hermana, por lo que lo saca de ahí y lo lleva a su casa, donde le da de comedia y le dice que lo ayudará a encontrar la salida, por lo que se infiltran en una torre parecida a la de su mundo y le muestra la salida. Sin embargo, Maito quiere llevarse consigo a Natsuko, pero Hime le dice que ella se quiere quedar ahí para tener a su hijo, al mismo tiempo parecen las aves de antes, por lo que tienen que salir por la puerta, pero le advierte que si la suelta no podrá volver. En ese momento su padre lo alcanza a ver, por lo que sale tras él, pero como Maito quiere volver por Natsuko, decide abrir la puerta para entrar, aunque los guardias pericos alcanzan a salir, por lo que el padre cree que su hijo se transformó en uno de ellos. Los chicos regresan adentro donde lo llevan al lugar donde está Natsuko, y trata de despertar a su tía para que se vaya con él, pero en ese momento a papeles tratan de impedírselo, mientras que Natsuko le dice que se aleje de ella, pero lo hace de una manera muy extraña. En ese momento tiene que intervenir Hime con sus poderes para sacarlo de ahí. Después Maito se despierta y se da cuenta que está en un lugar muy diferente, donde entra por una puerta mágica y pasa por un túnel cuántico, donde pronto llega con el maestro de la torre a quien lo llama tío abuelo. Mientras que el maestro está analizando una pirámide de piezas, la cual parece que tiene un equilibrio perfecto. Pronto lo lleva a una piedra donde le dice que de ahí provienen todos sus poderes, y que esta fue la que creó todo este mundo, pero que ni siquiera ya le ha descubierto todos sus secretos, y su tiempo se está por terminar. Entonces le hace saber que está en búsqueda de su próximo sucesor, mientras que le muestra que con el equilibrio de la torre puede mantener la armonía en el mundo, pero que si usa piedras con maldad todo será un caos, por lo que en ese momento le pide que sea su sucesor y que haga lo que crea correcto. En un abrir y cerrar de ojos Maito despierta a la cocina de las aves, pero llega a la garza para sacarlo de ahí, ya que le dice que también atraparon a Himi, ya que le hace saber que el reperikin la lleva con el maestro de la torre, puesto que este quiere hacer un trato con él. Entonces el reperikin la lleva con el maestro, y le dice que Himi llevó a Maito a lugares que molestaron a la piedra, por lo que le advierte que su mundo se podría poner en riesgo, mientras que el maestro se reencuentra con Himi, y le dice que debería volver a su mundo. Luego llega Maito por lo que se va a ver a su tía abuelo, donde este le dice que le dejará las piezas para que forme sus propias torres, y así podría guiar la armonía al mundo. Sin embargo Maito le dice que lo que se hizo a sí mismo con la piedra, y como mintió con esto, demuestra que tiene maldad en su corazón, por lo que rechaza a su sucesor, así que decide volver a su mundo normal y enfrentar su destino cualquiera que sea. Entonces le dice a Maito que antes de irse apile la torre como es la conveniente, ya que le hace saber que la de él está por caer, pero en ese momento llega el re periquín, que no puede creer que todo se basa en una simple pirámide, así que rápidamente trata de construir su propia torre, pero al ver que esta no tiene equilibrio termina derribando todo. Debido a ello la piedra mágica está por colapsar, así que el maestro le dice a los chicos que vuelvan a su mundo, por lo que la garza los guía de regreso mientras que el camino empieza a ser destruido. Entonces Kim le dice que ella volverá a su mundo volverá a su tiempo y realidad, mientras que Maito le dice que ella es su madre, y le advierte sobre lo que le pasará, aunque ella le dice que no se preocupe ya que está preparada para enfrentar su destino. Al mismo tiempo también llega Natsuko, por lo que todos salen y Maito se da cuenta que se llevó consigo una muñeca, la cual pronto se transforma en una anciana que entró con él a ese mundo, por lo que los tres junto a los pelícanos y demás aves logran salir de esa dimensión. Mientras notamos que el padre los alcanza a ver, así que está feliz de volverlos a ver. Pasa un tiempo, Maito y su familia se mudarán de regreso a Tokio, mientras notamos que Maito ya tiene un hermano y su familia es muy unida. Si el video te gustó aquí te dejo algunas recomendaciones más, que tengas un excelente día.